El ser humano aprende de muchas formas, una de ellas de forma inconsciente. Martín Aparicio nos lo explica y veremos patinetas en la San Rafael con Armando Ramírez. Es su turno, chavos. Continuamos aquí en Tus Ciudades. No se lo pierdan. Nueve de la mañana con dos minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña aquí en Tus Ciudades. Y bueno, ya estamos en la sección Tu Superación con nuestro coach personal, Martín Aparicio, que nos va a hablar de la educación inconsciente. ¿Cómo está eso, Martín? Buenos días, ¿cómo estás? Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi Quique? ¿Existe la educación inconsciente? Inconsciente. La inconsciente. Fíjate que ese es un tema bien fuerte, bien fuerte, porque es desgraciadamente la formación de nuestra niñez, ¿sí me explico? Es decir, la niñez mexicana está educada y, bueno, en muchos países se educa y de la totalidad de la educación la vamos a dividir en dos, la educación inconsciente y la educación consciente. ¿A qué se refiere esta diferencia? Bueno, a que si observamos con cuidado, la educación consciente va a ser cuando tú te agachas, te pones, por ejemplo, en cuclillas o te sientas, agarras a tu hijo de siete años y le comienzas a decir algo, un mensaje que le quieres transmitir, algo que le quieres educar. Por ejemplo, a la gente se le trata con respeto, no le hables así porque es una persona mayor, pídele una disculpa. ¿Por qué se llama educación consciente? Porque estás consciente de lo que le estás diciendo. Tú y la persona a la que lo recibe también, ¿no? Exactamente, los dos están conscientes de lo que se está diciendo, por eso se llama educación consciente, ¿no? Un poco equivocada, mañana veremos que vamos a hablar de educación consciente, pero a eso se le llama educación consciente, cuando tengo conciencia de qué le dije. Pero hay una parte que es la educación inconsciente. ¿Cuál es esta? Donde inconscientemente, es decir, no me doy cuenta, no soy consciente de los mensajes y del sistema educativo que le estoy dando a mi hijo, por ejemplo, si vamos en el coche manejando, van papá y mamá, el niño va sentado atrás, el papá va manejando y de repente se le quiere atravesar otro coche, explota de ira, voltea, lo insulta, le grita, le pita, le dice lo que le va a hacer, gritando, la mujer también, ahí son conscientes que el niño va atrás o se les olvidó. Se les olvidó totalmente. Se les olvidó y entonces el niño está recibiendo información de qué es lo que se debe hacer cada vez que alguien trate de robarte de tu carril que alquilaste ese día. Ok, sí, sí. Oye, pagas la renta, alquilas tu carril y alguien se quiere meter. ¿Cómo es posible, hombre? Hay que echarle el coche, hay que pegarle, hay que insultarlo, ¿no? Sí. Pero entonces, fíjate, bien consciente, ¿no? Bien címico el rollo. Pero entonces, fíjate, la educación inconsciente empieza a ser de mil maneras, cuando hablan por teléfono, las cosas que dicen, hay mamás que hablan por teléfono, su hijo está en la sala jugando con unos cochecitos y la mamá cree que ni atención le está poniendo porque tiene cuatro o cinco años de edad. Y tú notas en la actitud como el niño está jugando con los cochecitos, pero ya cambió su actitud y está oyendo todo lo que la mamá está diciendo. Está oyendo sus frecuencias, sus llantos, su todo, ¿sí me explico? Sí. Entonces, le está transmitiendo al niño, por eso se educa en un 80, 82% con la educación inconsciente. Qué grave y qué delicado eso, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos en frente de un niño. Totalmente, porque es una verdadera bomba que los niños aprenden a resolver el mundo de la manera que les enseñas. Por eso después, los niños crecen con ciertas actitudes y la mamá sorprendida, el papá sorprendido, dicen, ¿dónde has visto eso? ¿Quién aprendiste? Pues aquí en la casa. ¿Dónde aprendiste eso? Oye, Martín, ¿pero no caemos en la imitación? Con esto sí, ¿no? Es que, ojo, perfecto, es pura imitación. Los niños funcionan con pura imitación en la primera etapa de la vida. Entonces, esta imitación que tienen... Buena y mala. Sí, claro, buena y mala. Es como aprenden a resolver el mundo. Pero fíjate qué grave, más aún, fíjate. Podemos tener que, de repente, la educación inconsciente no nada más se basa en todo lo que te imitan, obviamente, sino se basa también en una potente observación de a qué le estamos llamando educación. Ejemplo, yo tengo un tío que me decía, ay, sobrino, yo cuando era niño, cuando era muy pequeño, creía que me llamaba No y me apellidaba Cállate y Vete. O sea, no, Cállate y Vete. No, Cállate y Vete. Era lo único que escuchaba. Es Tocayo de todos. Sí, es nuestro Tocayo. ¿Cuántos Tocayos nos estarán viendo ahorita? Hola, Tocayos. Hola, Tocayos. Entonces, fíjate, pero ahora velo fuerte. No nada más es eso. La educación va más allá porque si observan, la gente que nos está viendo con mucho cuidado, ¿qué es educar? Mira, fíjate qué interesante. Llegan, le llaman educación a decirle al niño todo lo que no se debe hacer, todo lo que se debe hacer, todo lo que no se debe hacer, todo lo que se debe hacer. Y Cállate ha sido un problema muy fuerte porque cuando, cuando tomaste a tu hijo de 6, 7 años de edad, lo invitaste con todo respeto, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un empleo, un trabajo y a veces cuando quieres negociar algo, conseguir algo, platicar de algo, invitas a tu jefe directo a comer y entonces llegas al restaurante, obviamente cinco minutos antes de la cita, lo estás esperando en la puerta, cuando llega en el coche le recibes tú mismo y lo tratas con un respeto como si fuera tu hijo. Más, ¿no? Más. O sea, pero es una broma. Sí, 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 claro. Porque al hijo, ¿cómo lo tratas? Sí, sí, sí. ¿Con qué nivel de respeto? Tratas con más respeto a veces al jefe que a un hijo. Y entonces, abusado aquí porque, claro, tratas con más delicadeza a lo mejor al hija, al amante, que al hijo, no manches. Más que a la familia en general, ¿no? Exacto, a la familia. Entonces, chécate, el hijo debe ser invitado con todo respeto, por ejemplo, a tomar un helado, sentarse, cuando, cuando, y reto a los amigos del auditorio, cuando se han sentado a hablar directamente sobre, hijo, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es la dignidad, hijo? ¿Qué opinas tú de los problemas de vida? No tiene ajustes cerebrales, no tiene ajustes filosóficos, no tiene educación. No hay instalación de valores. No, nosotros basamos la educación en decirle, haz la tarea, siéntate a comer, ve por las tortillas, lávate las manos, lava tus platos, tiende tu cama, ya acuéstate, ya levántate, métete a bañar. ¿Sí me explico? Eso es a lo que la gente le está llamando educación. Ni para nada. Y entonces, ¿dónde quedó el civismo? ¿Dónde quedaron las reglas sociales que deben ser comprendidas, no obedecidas? Claro. Sino comprendidas, para que con convicción las apliquen. Yo te puedo explicar por qué el tenedor se agarra, como dicen, por ejemplo, y no así, porque es una herramienta de trabajo para comer muy peligrosa. Si la agarras así, tiene fuerza tu brazo, tu puño y te puedes clavar el tenedor. Si me explico, si lo agarras así, suavemente, por más que quieras, no lleva fuerza una herramienta de peligro. No te vas a lastimar. No te vas a lastimar. Entonces, cosas de ese tipo que se expliquen cuando se sienta la gente a verdaderamente educarlo. Porque primero tendría que educarse la gente porque la gente no puede dar lo que no tiene. Exactamente. Entonces, mañana vamos a tocar educación consciente para dar algunas propuestas de todo esto hoy. Ay, me encantó el tema de hoy, ¿eh? Bueno, interesante. Ya aprendimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, inteligenciaobjetiva.com. Hay cursos para que aprendan todo esto. Hay cursos. Claro que sí. Métanse ahí, por favor. Y bueno.